Música Muchaquita de brusual, ay de brusual sabor de la tierra mía Ancioso te besaría, te besaría en el encuentro casual Anda caramba, por tu bien o por mi mal, vuelvo y te digo, recorrí la lejanía Anda caramba, por tu bien o por mi mal, vuelvo y te digo, recorrí la lejanía Recorrí la lejanía, y como la poesía está en el verso llanero Aquí mi voz de coplero, el corazón te daría Y aquí mi voz de coplero, el corazón te daría Música Muchaquita de brusual, ay de brusual sabor de la tierra mía Ancioso te besaría, te besaría en el encuentro casual Anda caramba, por tu bien o por mi mal, vuelvo y te digo, recorrí la lejanía Anda caramba, por tu bien o por mi mal, vuelvo y te digo, recorrí la lejanía Recorrí la lejanía, y como la poesía está en el verso llanero Aquí mi voz de coplero, el corazón te daría Y aquí mi voz de coplero, el corazón te daría Música 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 Música